Adolf de Fakir ¡Gracias por ver el burdel! ¡Se le empina el cindel! ¡A para los muchachos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Sinor! 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 ¡A mejillas! ¡A mejillas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Por favor! ¡A mejillas! ¡A mejillas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Por favor! Salí a la calle detrás de su honor Cuando las SS me seguían sin pudor Sobre las adoquinas Yo empecé a correr ¡Me cago en los romanos! ¡Que yo me tropecé! A suerte me peinaron Y al campo me llevaron De la tercoterona Me mandaron con Madonna Mujer de grande pecho Le llegaba el techo ¡Otigo! ¡Poto! ¡Como lo toco morida A eso sí que es! ¡Almejillas! 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 ¡Tú Miodor! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Por favor! Almejillas ¡Almejillas! A Mejillas No te vayas, no te vayas, no te vayas por favor Ay, madonna mía, tus cueros y tu olor Levantaron en mí chispillas y sudor Me dejó muy perfumada, ya de tanto cantará Y mi conejita helada, tú te vas a enterar De tanto bonito cariño nos sentimos a cruzar Es porque nos llevaron un lote de seguridad Mi nariz no cortada, por no contar la entrada Se me suele llorar, ya que estoy para todo Almejilla, almejilla, almejilla tu olor No te vayas, no te vayas, no te vayas por favor Almejilla, almejilla, almejilla tu olor No te vayas, no te vayas, no te vayas por favor Almejilla, almejilla, almejilla tu olor No te vayas, no te vayas, no te vayas por favor Almejilla, almejilla, almejilla tu mi olor No te vayas, no te vayas, no te vayas por favor No te vayas por favor, no te vayas por favor No te vayas por favor Maestro Lichis, aplausos, aplausos Grande, 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 grande